Los propios compañeros, vamos con lo que han dicho los bailarines detrás de cámara. Lo que no se ve, lo que está oculto, aquí está, esto es rojo, fama contra fama. A ver... Primera vez que me toca bailar con las mujeres. Con las mujeres no, siempre me ha tocado con los varones. ¿Quién baila mejor? Es que esto fue un baile sensual, fue algo femenino. Valeria. Valeria Cox. Nuevamente. ¿Cuántas veces ha estado en la capilla? Cuatro veces, sí. Alguien más, la Natalia me presentará hasta cuatro veces también. Es mi compañía vitalicia de la capilla. Paulina, queremos que te quede una semana más. ¡Bien, Paulina! Esto no es malo para mí, a mí me gusta venir un poco así, pero de pasada nomás, porque te ayuda para experimentar con otras cosas. En capilla de nuevo. Ahí estamos, pero vamos a salir. Sí, sí, pero hay que perseverar y salir adelante. ¿Qué es? Acá hay que continuar. Sí, antes de rojo seguía bailando, después de rojo voy a seguir haciendo igual. Sí, sí. Me lo merezco, tenía que estar en capilla y para superarme más. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. La verdad es que no, o sea, para mí el auto se lo tiene que ganar, se lo tiene que ganar el mejor y yo, todos sabemos quiénes son los mejores, ¿cachai? Y yo lo estoy haciendo para demostrar que soy buen bailarín y súper contento porque se los demostré, ¿cachai? Y eso, bien. ¿Cómo entonces? ¿Para dónde vas tú? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Oye, o sea, ya que no te pescó Catalina. Ya que no me pescó la gata, claro, no. Oye, no, es que yo traté de dejar en claro que lo que yo estaba haciendo no era para la auto, sino que era para demostrarle al jurado y a la gente que no soy malo a hilarín y que no me he quedado sentado en los laureles, ¿o no? No sé, ¿por dónde se estáis tú? En los juegos. ¡Ajá! Ok. Oye, ¿es verdad que te expulsaron del colegio? No, es mentira. Hoy a todos estos años que la goté, gracias al saco, me armó un tremendo lío en el colegio, así que no me echaron, mentira. Me armó, la goté, ¿eh? ¿Y a dónde está la goté? La goté, ¿y por qué no está la goté? Ah, se está. ¿Se está preparando? Se está preparando. ¡No! A continuación, señores. ¿Sí? Redoble de los tambores. ¿Qué le pasa, Natalia? ¿Natalia? Natalia, ¿por qué estás tan triste? ¿Me cuentas? Tengo que competir con dos amigas y eso me da mucha pena. Pero van a seguir siendo tus amigas. Ya te pasó con Daniel y van a seguir... Con Daniel me imagino que siguen siendo amigos. Daniel, ahí está. Viene a ver, obviamente, a Zopolola. Yo lo he visto con todos ustedes. ¿Para qué te amargas más de la cuenta, Natalia? Es que igual es una situación que yo creo que mis compañeros igual deben tener harta confusión. Pero déjaselo a ellos. No te hagas cargo tú de lo que le pasa a los compañeros, pues, ¿eh? Pero es que no quiero verme incluida o excluida de nosotras tres, ¿cachai? Bueno, pero así es, porque te tocó la Montserrat, la Catherine y los compañeros van a votar y si hay amistades de por medio, no sé. La amistad, bueno, se prueba en este tipo de situaciones, pues, amiga mía. Sí, sí. Ya, tranquilita, ¿ya? ¿Le pueden traer un vasito de agua a esta mujer? Y usted no. Es que ya, que se me bajone. Mire, a continuación...